Una de las ventajas de vivir en la ciudad es que siempre se oye música en alguna parte. A Jorge esto le encantaba. Los monos aman la música. Y él no era la excepción. ¡Steve, por favor! Tengo que practicar para mí solo del concierto esta noche. Mi participación es crucial. Jorge estaba impresionado por los sonidos que emitía Betsy con el xilófono. ¿Quieres intentarlo, Jorge? No hay nada que le guste más a Mono que golpear algo con martillos peludos. Estas cosas se llaman teclas. Cada una emite un sonido diferente. Escucha. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Ves? Es como si las notas escalaran una escalera. ¡Inténtalo! Tú puedes, hazlo. Tal vez los martillos peludos hacían que todo pareciera musical. La única forma de averiguarlo era intentándolo. ¡Betsy! Vamos al salón de belleza. Quiero que luzcas muy bien en tu solo de esta noche. Ay, no quisiera llevar mi xilófono al salón de belleza. ¿Qué tal si alguien lo tira? No podemos dejarlo, querida. No da tiempo de regresar por él antes del concierto. ¿Tú llevarías mi xilófono a la escuela? Jorge, me ha salvado la vida. Bien, el concierto es a las cuatro, así que tienes que ser muy puntual. Si quieres, yo puedo ayudarle. Soy un experto en transportar cosas. A Jorge le alegró que Steve le ayudara. En especial porque Steve tenía un reloj. Excelente. Para moverlo, tienen que... Betsy, ¿con quién crees que hablas? Ya estoy en tercer grado. Por favor, sé cómo transportar un xilófono. Claro, está bien. Bueno, gracias de nuevo, Jorge. Allá nos vemos. ¡Tenemos bastante tiempo, Jorge! Jorge tendría que esperar. Y esperar. Y esperar. Y esperar. Jorge, relájate. No tenemos que estar ahí hasta las... ¡Ay, no puede ser! ¡Míralo ahora! ¡Ya tenemos que irnos! ¿Por qué no me dijiste? ¡No cabe por la puerta! ¿Recuerdas cómo nos dijo que lo transportáramos? ¡Ten cuidado! Recuerda lo que dijo Betsy. Podría voltearse y romperse. Ya sé cómo. Hay que desarmarlo. Pondremos las piezas en la carreta de Betsy y lo llevaremos rodando. Llegando allá, lo volveremos a armar. ¡Cerebro, supera fuerza! ¡Ve, cerebro, supera fuerza! ¡Tú traes la carreta! ¡Ah! Llegar a la escuela a tiempo no era problema. Pero había algo que habían olvidado. Jorge, ¿de casualidad tú recuerdas dónde va cada tecla? ¡Ya sé! Si las ponemos en el orden que las quitamos, quedarán en su lugar. Bien. Esta es la primera tecla. Sí, tía Margaret. Solo quiero ver si ya llegó mi xilófono. Betsy estaba aquí. Y su xilófono estaba ahí. ¿Qué? ¡Qué bien! ¿Ya están aquí? ¡Qué tonta soy! Temí que algo hubiera salido mal. Por favor, ¿qué podría haber salido mal? Su atención, por favor. Que todos los músicos pasen al gimnasio a ensayar su entrada. Ya me tengo que ir. Ahora vuelvo. Quiero practicarme solo una vez más. Escúchame, Jorge. Pon atención. Haremos esto. Yo distraeré a Betsy mientras tú armas el xilófono. Jorge trató de conservar la calma. Las teclas eran de madera. ¿Qué tan diferentes podían ser? Las notas ya no escalaban la escalera. Betsy, ¿de qué estás hablando? Ya estoy en tercer grado. ¡Betsy, dupera! ¿Qué hicieron con mi xilófono? Espera, Betsy. No te enfades, ¿sí? ¡Betsy, dupera! ¿Qué hicieron con mi xilófono? ¿Qué hicieron con mi xilófono? ¿Qué hicieron con mi xilófono? ¡Jorge, necesito mi xilófono! ¡Betsy, espérame! En su desesperación, Jorge lo intentó todo. ¡Conozco ese sonido! ¡Misilófono! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡No había esperanza! ¡Jorge jamás descifraría cómo iban las teclas! ¡Jorge jamás descifraría cómo iban las teclas! ¡Jorge jamás descifraría cómo iban las teclas! ¡Esta tecla tenía un número! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y también esta otra! ¡Todas tenían números! La primera era un ocho, que va después del ocho. El seis tenía un círculo como el ocho. Seguramente iban juntos. Pero no se oían bien. Y se acababa el tiempo. Y si no se empezaba por el ocho, tal vez el uno iba primero, como cuando se cuenta. Jorge sabía contar hasta cinco. Y con el reloj podía llegar hasta el doce. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Diez, once. Doce. El problema era que le quedaban tres teclas. Muy bien. Pónganse todos juntos. Quiero una fotografía del grupo. Pero, tía Margaret, debo pedirle a Jorge mi xilófono. Ay, tardaremos solo un segundo, querida. ¿Dónde van esas últimas tres teclas? Jorge no sabía contar hasta quince. Cada tecla era más pequeña que la anterior. Tal vez. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Diez, once, doce. Trece, catorce, quince. Solo había una forma de saber si las había puesto bien. Sonrían. ¿Qué? Eso se oye como... Las notas escalaban la escalera. ¡Mi xilófono! Jorge, ¿pero qué le hiciste? No puedo creer que lo repararas. Esta tecla siempre se movía. Gracias, Jorge. ¡Ah! 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 ¡Bravo! A Jorge le agradaba regresar al campo. Se preguntaba si algo habría cambiado desde la última vez. Jorge nunca había visto tantas flores en casa de Bill. ¡Qué bonito está tu jardín, Bill! Gracias a la composta de los Rankings. Jorge no entendía por qué Bill agregaba tierra a la tierra. La composta no es solo tierra. Mezcla hojas, hierbas y sobrantes de alimentos. En un agujero ventilado con tierra y agua formas... ¡Composta! No olía sobrante de alimentos. Es comida de plantas. Las plantas también comen, Jorge. Jorge nunca las había alimentado. Debían tener hambre. Estos sobrantes serían perfectos. ¡Tarán! Jorge se sentía el mejor chef de composta del mundo. Se levantó temprano para darles de desayunar a las plantas. Jorge, ¿quieres arándanos con tus... ¿Qué es ese olor? ¿Tratabas de hacer composta? Creo que debes consultar a los expertos. Con esto se hace una buena composta. Sobrantes de frutas y vegetales. Partes de plantas y tierra. Usa cualquier sobrante excepto carne, pescado, productos lácteos como leche, mantequilla, queso o mayonesa. Con esos huele mal y atrae animales. En una semana todo eso se descompone. Se pudre, se convierte en alimento de plantas. Le daba gusto que los bananos olvidados tuvieran utilidad. Así es como debe verse tu composta. Y así debe oler. Olía a... Tierra. Remuévela para que le entre mucho aire. Para que tus plantas estén verdes y saludables. Jorge se llevó a la ciudad el recipiente con su composta por si encontraba plantas necesitadas. Voy a preparar la cena. Esta se veía hambrienta. También las otras. Por suerte, Jorge sabía qué hacer. Ya no quedaba composta. Pero Jorge ya sabía qué hacer. ¿Te pasa algo, Jorge? Contestaré. Por fin había terminado de comer. Por fin había terminado de comer. ¡Gracias por lavar los platos sin que te lo pidiera, Jorge! Pero aún no había terminado. Bien, ni modo. Estaré leyendo si me necesitas. Jorge necesitaba tierra. Conley vio a Jorge. Y a la tierra. A Jorge, a la tierra y a las hojas. Eso no era bueno. Sobrantes, hojas, hierba, tierra, agua. Y aire. Lo tenía todo. Suficiente para sus plantas. Pero ¿y las pobres plantas del vestíbulo? ¿Y las demás plantas hambrientas? Necesitaba hacer suficiente para todas. ¡Suscríbete al canal! Cuando haces un lote grande de composta. Necesitas lugares para ponerla. No, no. 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 ¡Uh! Mmm. No. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Qué sueño tan extraño! Conley pensaba. Tanta tierra y un mono implicaba desorden. Y él averiguaría cuál era. Yo no compré fresas. Pondy olía a un árbol. ¿Y una sandía? Un árbol de sandías. ¿Espagueti? ¡No! ¡Fruta! ¿Frutagueti? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Hola, Hundley! Tu nariz podría llegar al fondo de esto. ¡La nariz de Hundley era la herramienta perfecta! ¿Qué hace mi tarro de harina aquí? ¿Qué hace mi tarro de harina aquí? Jorge, no puedes hacer composta en la ciudad, al menos no en la casa. Debe de ser un lugar apropiado. Con la luz y aire adecuados. Con la luz y aire adecuados. Y que no vuela. O me provoque sueños. Parece que vamos a tener mucha composta, Jorge. ¿Alguien dijo composta? ¿A mis plantas tropicales les hace mucha falta? ¡Ay! ¿Dijeron composta? ¡A mis rosas les encantaría! En pocas semanas, el edificio tenía las plantas más bonitas de la cuadra. ¡Ay! ¡Jorge! ¡Ah! ¡Ju-ju-ju-ju! Nada mejor que un largo fin de semana en el campo con cuatro de tus mejores amigos inflables. No necesitas traer tantos juguetes inflables, Jorge. Pronto oscurecerá. ¿Quieres ir a saludar en lo que yo...? ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Vaya mono! ¡No tardes! Jorge tenía muchos amigos que saludar. Los cerdos. La señora Renkin. ¡Hola, Jorge! ¡Qué susto me diste! Y, por supuesto, a las gallinas. ¿Lo que vio allá adentro fue una niña? ¡Hola! Llevo una larga hora sentada ahí adentro. ¿Y qué crees? Adivina, 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 adivina. Te diré que estoy feliz de no ser una gallina. Si te preguntas qué se sentirá ser una gallina, puedo decirte que no es nada interesante. Jorge había visto muchas cosas raras. Pero esto era muy raro. ¡Ay! Veo que ya se conocieron. Jorge, ella es mi nieta, Ali. ¿Quieres un mono? A mí me gustan. ¿Quieres jugar mañana? Ali es un verdadero torbellino. Pero si alguien puede aguantarle el paso, eres tú, Jorge. ¡Adiós! ¡Ups! No olvides lo de mañana. ¡Ajá! Muy temprano, a la mañana siguiente. Hola, Jorge. ¿Eh? El hombre del pantalón amarillo me dejó venir a buscarte. ¿Estás despierto? ¡Oh! ¡Ay! ¡Al fin! ¡Oh, oh! Creí que nunca despertarías. Oye, ¿sabes qué quiero hacer hoy? ¡Cosas de monos! ¡Jujú! ¡Ajá! ¿Ah? ¡No! ¡Jujú! ¡Ajá! ¡Oye! ¿Qué los monos no salen por las ventanas? ¿Qué? ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué raro! Toda la mañana, Jorge le mostró a Ali cosas de monos. Como comer fresas. ¡Ah! Con los pies. A columpiarse en una cuerda. Como simular la sección de percusiones y en la orquesta. ¡Jorge! Y como hacer burbujas con un soplo extra fuerte de mono. Voy a la tienda. ¿Se te ofrece algo, Jorge? ¿Sabías que los monos pueden hacer más burbujas que nadie? Eso no me sorprende nada. ¿Y qué tal tú, Ali? ¿Quieres algo de la tienda? Yo sí. Ah. Un trapecio volador. Y un walkie-talkie, por favor. Ah. Ay, veré qué puedo hacer. Adiós, niños. Pórtense bien. Los dos, ¿eh? ¿Esa es una ardilla? ¡Yo amo a las ardillas! Y la ardilla vive en un árbol. Ajá. Vamos a ver. ¡Te gano! ¡Hola, ardilla! ¡La encontré, Jorge! Este agujero ha de ser su casa. Ups, Jorge. No puedo ver nada. Oye, ¿los ojos de los monos ven en la oscuridad? ¿Qué tal con una lámpara? ¡Ah, ya sé! ¡Yo voy por una! ¡Tengo una! ¡Oops! ¿Y ahora? ¿Cómo me bajo? Hmm. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Tadá! Sí, pero yo no puedo hacer eso. Porque soy niña, no un mono. Y ahora, ¿cómo una niña que no era mono bajaría del árbol? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Espero! ¡Estás ahí! ¡Ah! ¡Jorge! Esto es muy extraño. La ardilla no me responde. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ja! Muy bien. Escalera más mono no eran suficientes. ¿Qué más podía usar Jorge? ¿Un globo? ¡No! ¿Para caídas? ¡No! Pero en eso recordó cómo lavaba las ventanas del edificio muy alto del señor Glass. Esto sería muy fácil. Solo tenía que buscar su chaleco salvavidas, sujetarle una cuerda, amarrar la cuerda a una rama y bajar a Ali. ¡Oye, Jorge! ¡Ah! Tal vez salgas y le hablo el lenguaje de ardillas. ¿Tú qué crees? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Muy bien! Voy a hacerlo. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Fallaste, Jorge! ¡No te preocupes! ¡Lo alcanzaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es muy pequeño! ¡Es apenas para un mono! ¡Ja, ja! La cuerda era buena idea, pero Jorge debía sujetarla a algo que Ali pudiera ponerse. O... Subirse. ¡Ah! 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 ¡Oh, hey! ¡Ups! ¡Esto se mueve demasiado, Jorge! ¡Muy bien! ¡Piensa en algo más! Jorge no tenía muchas opciones. Una escalera corta, juguetes de piscina y... ¡una cuerda! ¡Qué más fácil que asirse de una cuerda! Creo que eso ya lo intentamos, Jorge. ¡Ajá! Muy bien. ¿Y ahora qué, Jorge? ¿Quieres que me sujete y que luego me deslice? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí voy! ¡Ajá! ¡Jujujaja! ¡Ups! ¡Parece que se me acabó la cuerda! ¡Oye! ¡Oh, qué bien lo hiciste! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo hacemos otra vez? ¡El señor del pantalón amarillo! ¿Trajiste mi trapecio volador? Lo siento. En la tienda no había material para circos. Pero encontré estos. ¡Guau! ¡Walky-dokies! ¡Se los mostraré, mi abuela! ¡Hasta luego! ¡Te llamo después! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡De nada! Y dime, ¿te divertiste con Ali, Jorge? Esa noche, Jorge ya quería apagar la luz. Y el ratoncito rugió. ¡Y la casa se derrumbó! ¡Ay, qué rápido! Buenas noches, Jorge. Te quiero. ¡Ali llamando a Jorge! ¡Ali llamando a Jorge! ¡Ali llamando a Jorge! ¡Cambio! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Sí funciona! ¡Bravo! ¡Aaah! Jorge, ya sé cómo hacer amistad con la ardilla. Primero, plantamos un árbol. Luego, plantamos las nueces. Este era el comienzo de una hermosa y curiosa amistad. ¡Ali llamando a tu cama para llevárselas! Y cuando llegue por las nueces, saltamos y decimos... ¡Hola, ardilla! ¿Crees que resulte? ¡Ja, ja, 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 ja! Era viernes en la noche en el campo. Y para un hombre y su mono, era el día de ir a jugar bolos. Este viernes era muy especial. Era la noche del campeonato de bolos. Había muchos jugadores buenos Pero el hombre del sombrero amarillo era el único participante del equipo Al que le aplaudían con los pies Gracias, Jorge, pero si no juego solo con mi bola No puedo tirar ningún pino ¡Sí! Esta es la buena, Jorge, la última ronda del juego A Jorge le gustaba la bola de la señora Rankins Era tan brillante, reluciente y... ¡Bobina! ¡Sí! ¿Y bien quién ganó? ¡Ustedes dos empataron! Significa que mañana en la noche se decidirá en un juego hasta que alguno desempate ¡No es emocionante! ¿Quieres tirar una, Jorge? Esta no pesa Una canal Siempre que Jorge tiraba, se iba por la canal No te preocupes, mejorarás Tienes que practicar Nos vemos en la final Y que el mejor jugador gane A la mañana siguiente, en el aire se respiraba una emoción que solo los bolos provocan ¿Sabes que me siento nervioso por el juego de esta noche? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Nada como unos zapatos de bolos bien pulidos para sentirse con suerte ¡Ajá! ¡Lanza, lanza tu bola directo a los bolos! Si los zapatos traían suerte Una bola pulida debía traer mucha más suerte ¡Ah! Jorge decidió sorprender al hombre puliéndole su bola ¡Ah! ¡Ah! Jorge nunca había cargado una bola tan pesada Por fortuna, rodaba Por desgracia, no dejaba de rodar De hecho, las bolas de bolos no parecían saber cuándo dejar de rodar ¡Ah! ¡Anota, anota, anota, anota! ¡Muchas chusas y espers! ¡Oh! ¡Oh! Si la bola no necesitaba pulirse antes Ahora era urgente ¡Forge! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahí estás? No te ensucies mucho. Dentro de un rato nos iremos a los bolos. Jorge tendría que pulir como nunca. Tuvo que dedicarle mucho esfuerzo, pero la bola relucía. Se veía tan bien que Jorge no resistió rodarla para probarla. Pero no rodaba parejo. Pues claro, el jardín no estaba nivelado. Para asegurarse, la probaría en una superficie lisa. La entrada estaba más lisa, pero tenía una pendiente. ¡Lanza, lanza, lanza tu bola directo a los bolos! Lo que Jorge necesitaba para su prueba era una superficie lisa y plana. Una superficie lisa, plana y dura. ¡Qué lindos son los bolos! ¡Qué lindos son los bolos! ¡Dime tú! ¡Ay! Creo que se avecina una tormenta. Jorge, dime, ¿qué fue ese estruendo? ¡Ay, Jorge, no! Oye, se escuchó hasta allá arriba. Está bien. Es que no quiero rasparlos antes del torneo. ¡Ay! Ya es hora. Hay que darnos prisa o llegaremos tarde. ¿Todo listo? Jorge ya quería que el hombre abrira su bolsa y viera su bola pulida. La bola... estaba en la casa. ¡Muy bien, bolos! ¡Prepárense porque aquí vamos! Jorge tenía que llevarle su bola al hombre y rápido. ¿Pero cómo? En eso, Jorge lo vio. El camino era como una gran mesa de bolos con canales. La bola descendería fácilmente por la colina. Y si en algo era bueno, Jorge... era en lanzar la bola por la canal. ¡O, jajaja! ¡O, jajaja! ¡O, jajaja! ¡Phew! Cielos, vaya tiro para abrir el juego. ¿Lanzó la bola tan rápido que ni siquiera vi a qué hora regresó? No entiendo. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Y fue así como Jorge lanzó una canal que resultó ser su primer chusa. ¡Bien hecho, Jorge! A la señora Rankins le urgía terminar sus labores. Pero siempre tenía tiempo para sus vecinos favoritos. ¡Buenos días! Sí, buenos y ocupados. Es día de la chatarra reciclable. Vamos al centro de recolección. ¿Ya tienen algo listo? Todo está listo, pero no hemos tenido tiempo de sacarlo. El señor Rankin se ha estado tratando de mover a la gran Berta. ¿La gran Berta? ¿Me ayudan? ¿Seguro? ¡Oh! Es la gran Berta. Yo la planteé. ¿No es hermosa? ¡Oh! Hoy concursará en la final de calabazas. ¡Guau! ¿En serio? ¿En la final de calabazas? Sí. La final de calabazas es un concurso de prestigio. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ay, la tengo! ¡Ay, me tiene! ¡No, no la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Tú ya! ¡Cuidado! ¡No lastimé la Berta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Jorge! ¡Ay, no! ¡Jorge, parece que descubriste cómo funciona una palanca! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aterrizaste sobre un lado de la tabla lanzando el balde al aire y a mi sombrero! ¡Y no! ¡Jajaja! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ahora hay que llevar a Berta a la feria! ¿Quieren que saquemos su chatarra? ¡No hay problema! Son mi última parada. ¡Está bien! ¡Es una sola pila! ¡Está en la entrada! ¡Jajaja! ¡Suerte, Berta! ¡Ah! Bien, Jorge, parece que tendremos tiempo de ir de pesca en la tarde. Sí, en cuanto terminemos con esta pila. ¡Guau! ¡Qué pila! ¡Parece una montaña! No cabrá en el remolque a menos que vayamos a dejar lo que ya recolectamos. ¡Ay! Temo que esto nos llevará el resto de la tarde. No podremos ir de pesca. ¿Quieres quedarte a sacar las cosas? Bueno, es una buena idea. Eso nos ahorrará mucho tiempo. Lo cargaremos cuando regrese. Apila todo frente al corral de los cerdos, ¿sí? Y pórtate bien. ¡Ajá! ¡Ajá! Si Jorge sacaba todo esto antes de que el hombre regresara, tendrían tiempo de ir al lago Guanacin. Esa tabla de planchar le quitó tiempo. Oh, ja, 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 ja. Aunque tal vez podría ayudarle a sacar las cosas más rápido. Oh, ja, ja. Necesitaba algo para balancearla. ¡Ajá! Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, no! El libro aterrizó en el corral. Necesitaba que todo estuviera frente al corral Debía encontrar el lugar adecuado para lanzarlas Y que aterrizaran en el lugar que él las quería La puerta no era el mejor lugar de lanzamiento La casa tenía muchas ventanas Una debía ser el lugar indicado Seguiría intentándolo hasta conseguirlo La casa tenía una partícula ¿Qué pasa? Sí. Que algo no nos sirva no significa que sea basura. A alguien le puede servir. Así que no se desecha. Excelente. Regresaré con otra carga. Pronto. Mi mono está afilándola por mí. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Cómo quisiera tener un mono! ¡Adiós! Ese globo había aterrizado donde Jorge lo quería. Había encontrado el lugar perfecto. Por desgracia, ya había experimentado demasiado para encontrarlo. Parecía que su oportunidad de ir de pesca... estaba perdida. ¡Ah! 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 ¡Guau! Jorge, me impresiona que haya sacado las cosas de los rankings tan rápido. Y este desorden de cosas en el patio seguro tiene una historia. ¡Ah! 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 ¡No! Cuéntamelo en el lago, Guanacink. Terminaremos rápido. ¡Ah! ¿Tú ya hiciste la mitad? ¡Oh! 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 Con las herramientas adecuadas Y con un poco de fuerza No había nada que un hombre y un mono no pudieran hacer ¡Listo! Y queda tiempo para divertirnos ¡Hola! ¿Cómo les fue? Ah, pues la novedad es que Berta ganó el primer lugar ¡Guau! ¡Fantástico! Fue la mejor competencia de calabazas que ha habido Veo que sacaron todo ¡Buen trabajo! Jorge hizo la mayoría Solo tengo una pregunta ¿Y cuál es? ¿Cuál de los dos enseñó a leer a mis cerdos? En la ciudad, los perros trabajan de todo Hay perros bomberos Perros guardianes De exhibición Y perros actores Pero de todos esos trabajos El de perro portero es el más importante Ah, gracias, Honly Tengo que subir a entregarlo Vigila la puerta por mí, ¿quieres? Mi payaso Un bebé y su payaso No eran reto para un perro portero ¿Ya viste, Villan? Honly te trajo tu juguete Gracias, Honly Jorge podía desordenar el vestíbulo más rápido que diez bebés con juguetes Lo indicado para un perro portero Era entregar ese juguete y rápido Lo cual a Jorge le pareció que era un juego ¡Veinte cajas de tomates! Jorge no entendía por qué Honly ya no quería jugar ¡Veinte cajas de tomates! Algo a lo que Ñoki no se podía resistir Era a un payaso de juguete ¡Tres cajas de aceite de oliva! ¡Veinte cajas de tomates! ¡Hola, mi pequeña ñoquerina! ¿Qué traes ahí? ¿Un payaso? ¡Oh, qué linda! ¡No se te ocurra hacerlo pedazos! ¡Mi sótano debe estar impecable! Honly tenía que rescatar al payaso rápido ¡Diez sacos de papas! ¡Cinco piezas de parmesano! ¡Harina, pala, lingüini! ¡Y febuccini! ¡Y todo lo terminado en chini! ¿Dónde estaba ese gato? ¿Dónde estaba ese gato? ¡Santo prosciutto! ¡Olvidé comprar los ajos! ¡Ay! ¡Qué clase de chef olvida sus ajos! ¡Ay! ¡Debo regresar a la tienda! Hunley podía ser portero, pero no sabía abrir puertas. Por fortuna, los monos son buenos para abrirlas. A menos que... estuvieran cerradas con llave. ¡Tres cajas de aceite de oliva! Hunley recordó que no le gustaban los sótanos. En especial, los cerrados. Ñoki pensaba que sería más divertido que jugaran afuera. ¡Pobre Hunley! Era obvio que necesitaba ayuda de un mono. Sacar a Hunley del sótano iba a ser difícil. Lástima que las ventanas no tuvieran escaleras de acceso. ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Ah!... ¡Ah! ¿Cómo no había podido llegar a la ventana? ¿Cómo no había podido llegar a la ventana? ¿Cómo no había podido llegar a la ventana? Podía poner una rampa en la ventana. ¿Cómo no había podido llegar a la ventana? Pero más fuerte que una caja de pizza. ¿Cómo no había podido llegar a la ventana? A Hundley empezaba a gustarle el juego. Jorge tuvo que recordarle que quería salir del sótano. Gnocchi se divertía con el payaso, pero era turno de Hundley. Alves Hundley necesitaba un empujón. Jorge tenía que idear algo más. Quizá no tenía que subir en línea recta hasta la ventana. No necesitaba una rampa. Necesitaba muchas rampas. Y sus rampas funcionaron. ¿Pero qué pasó por el Santo Linguini? ¿Pero qué le has hecho a mi sótano, Giorgio? Eran Dylan y su mamá. ¡Deprisa, Hundley! Gnocchi no entendía qué pasaba, pero parecía divertido. ¿Hundley? ¡Muchas gracias, Hundley! Estaba segura que lo habíamos perdido. Toma, Dylan. ¡Ay, mi payaso! ¡Hundley, eres el mejor perro portero! Otro trabajo bien hecho. Bueno... Casi hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!